Cuando venía para acá me recordaba la primera vez que yo estuve junto a un podio como este, tal vez el mismo, en 1960, dando una conferencia, siendo todavía estudiante, sobre... Gracias. Gracias. Así lo planteé para abrir una acalorada discusión hace año y medio en un seminario poddoctoral en Santander, al norte de España. Y lo único que sacamos en claro es que nadie ha estudiado el tema y es poco o nada lo que se sabe. El asunto permanece, pues, abierto al debate, como tantos otros. El hecho es que el descubrimiento del Pacífico había causado gran revuelo en el gobierno español y que a raíz del mismo se le habían dado instrucciones combinatorias a pederarias para que cuanto antes fundara en sus orillas una ciudad que sirviera como punta de lanza para iniciar exploraciones marítimas rumbo a oriente. En algún archivo deben esconderse los textos que vinculen esta trascendental acción en Panamá con la partida de Magallanes. Pero nadie lo ha encontrado y no es el tema de esta exposición, aunque confieso que no me he podido resistir a la tentación de comenzar con este planteamiento. No se debe olvidar que la mejor manera de iniciar una investigación es hacerla con la pregunta o conjunto de preguntas adecuada. Aquí la lanzo como un reto para la nueva generación de historiadores. Para empezar con el tema que me ha traído esta noche ante ustedes, lo primero que quiero resaltar es que, gracias a la privilegiada posición geográfica de Panamá, estuvo inserta desde sus mismos orígenes en la vorágine de la primera globalización. Todo empezó en la llamada era de los descubrimientos, uno de cuyos momentos decisivos fue el descubrimiento del Pacífico por Balboa en 1513. De modo que Panamá ocupó un papel central desde el mismo nacimiento de esta nueva era. El ciclo había empezado en 1492 con el descubrimiento del Nuevo Mundo y la llegada de Vasco de Gama a la India en 1498. Se reafirma con la vuelta al mundo por Magallanes y Elcano en 1522 y queda finalmente completo en 1565 cuando Andrés de Urdaneta descubre la ruta de retorno por el Pacífico. En el término de tres cuartos de siglo, el mundo fue lanzado a una dimensión que antes jamás se había sospechado y se iniciaba una auténtica revolución planetaria, creándose nuevas redes de intercambio intercontinentales y poniendo por primera vez en contacto áreas que nunca antes se habían relacionado. Aunque todavía hacen falta nuevas aproximaciones para comprender mejor este proceso, a mi juicio dos fueron los factores decisivos en la formación de la primera economía global y de hecho en la creación del mundo moderno. Por un lado, el papel que desempeñaron los metales preciosos, sobre todo la plata americana. El otro factor fue la difusión de plantas y animales por todos los continentes a partir de 1492, un fenómeno de impacto planetario que desencadenó una verdadera revolución ecológica a nivel mundial. Viajando a veces en las mismas naves, plata, oro, plantas, semillas, animales y toda clase de mercancías, a partir de entonces fueron engrasando el comercio a escala mundial, vinculando territorios que nunca antes habían estado en contacto. Todo ello dio origen a un nuevo orden económico, contribuyendo a que naciones que previamente hayan sido marginales, como Holanda, Inglaterra, Portugal o España, se convirtieran en potencias mundiales, mientras que antiguas potencias mercantiles, como Venecia, se hunden en el estancamiento, cambiando de esa manera el balance de poder en el globo. La era de los descubrimientos también le propinó un severo golpe a la milenaria Ruta de la Seda, cuyos dos grandes polos eran Xi'an, en el mero centro de la China, y Samarkanda, en la actual Uzbekistán, y extendía sus ramificaciones y caravanzarais por Persia, India, Pakistán, Turquía, el Mar Negro, el Mediterráneo y más allá. Las nuevas rutas oceánicas, combinadas del Atlántico, el Índico y el Pacífico, acabaron desplazando la Ruta de la Seda, que se originaba en el norte y el interior de China, hacia las costas de Fukien y Guangdong y sus puertos de Amoy y Macao. Por eso, la Ruta de la Seda cedía ahora el paso a la Ruta de la Plata. Ya no era más una ruta que unía sólo los mundos conocidos de entonces, sino una ruta global que enlazaba todos los continentes. Mientras esto ocurría, la humanidad tuvo a su alcance una diversidad de opciones alimenticias como nunca antes había conocido, lo que contribuyó a que se produjera una explosiva multiplicación demográfica, poniendo una abundante mano de obra a disposición de una creciente producción industrial y al mismo tiempo impulsando el crecimiento de los mercados. Los metales preciosos lubricaron este proceso y los nuevos alimentos lo potenciaron exponencialmente, combinándose ambos para crear el mundo que hoy conocemos. Todo ello dio origen a una gran movilización de seres humanos, sobre todo en el océano Atlántico, unos porque lo hacían voluntariamente, otros porque eran obligados como esclados. Este masivo intercambio también contribuyó a la difusión de agentes patógenos, lo que a su vez estimuló la búsqueda de remedios terapéuticos, la proliferación de jardines botánicos para el estudio de plantas exógenas, tanto alimenticias como medicinales, y la divulgación de estudios médicos para la cura de las nuevas enfermedades. Todo esto sucedía a unas escalas y con una intensidad que carecía de precedentes en la historia humana. Además, fue sucediendo muy rápido. En menos de dos generaciones, el Imperio Español ya había rediseñado tanto política como económicamente sus dominios americanos, y para 1570 ya estaban fundadas todas sus actuales capitales. En Europa, los reclamos hegemónicos de las potencias rivales, la competencia por el dominio de los mares y la necesidad de aprovechar mejor los contactos con los nuevos territorios estimularon numerosas innovaciones tecnológicas, en algunos casos revolucionarias. Se produjeron notables avances en la construcción naval, en los instrumentos náuticos, en las fortificaciones, en la artillería, en las armas de fuego portátiles, en la organización de los ejércitos, en la cartografía, la astronomía y otros campos que no tardaron en llegar a Oriente. Quienes vivieron entre los siglos XVI y XVII debieron sentirse sacudidos por este vertiginoso proceso y conscientes de que se encontraban en el amanecer de un mundo nuevo. Desde mi perspectiva como historiador especializado en Panamá, era natural que estos temas me llamaran la atención. Aunque no me fue posible empezar a estudiarlos a fondo hasta hace tres litros. Para empezar, era para mí evidente la relación del descubrimiento del Pacífico con el nacimiento de este proceso. Desde ese momento, la corona española convirtió a Panamá en el principal objetivo de su campaña de expansión conquistadora en el Nuevo Mundo, para lo cual encomendó a Pedrarias la fundación de ciudades terminales en el Istmo, a fin de comunicar el Atlántico y el Pacífico y preparar el camino para continuar la ofensiva hacia Oriente. Pedrarias fundan hombre de Dios y Panamá y la función transsísmica queda establecida con carácter permanente, manteniendo vigencia hasta nuestros días. De esa manera, el potencial geográfico de Panamá pudo ser anticipado desde temprano y de allí sus estrechos vínculos con el trepidante proceso globalizador que se inicia pocos años después cuando se descubren los grandes yacimientos argentíferos en el Alto Perú y en México y el Istmo queda envuelto de inmediato en esa orágena. La corona española organiza los grandes espacios americanos en función de la minería de la plata y se crea el sistema de flotas y galeones anuales, uno para México con ferias primero en Veracruz y luego en Alapa y otro para Panamá con ferias en nombre de Dios y desde 1597 en Portobelo. Sobre el tema de las ferias panameñas solo destacaré lo esencial. Desde sus inicios, las ferias que se celebraron en nombre de Dios fueron sumamente exitosas y aunque empiezan a perder el impulso inicial a fines del siglo XVI poco antes de fundarse Portobelo, todavía siguen siendo opulentas aunque finalmente el declive ya no cesa desde mediados del siglo XVII hasta desaparecer de todo en 1739. Durante todo ese tiempo, su impacto en la economía panameña fue enorme. Se ha calculado que en los mejores tiempos hasta el 60% de toda la plata que producía América pasaba por Panamá y esto representaba un altísimo porcentaje de todo lo que transitaba por el mundo. Era plata que cruzaba el Atlántico para repartirse por Europa y otros continentes hasta llegar al lejano oriente, sobre todo a China. El comercio que se celebraba en Panamá directamente con China, pese a que España lo prohibía para evitar la fuga de la plata y para proteger sus mercados coloniales, se refleja no solo en las cuentas fiscales como el almoharifasgo, sino también en la cantidad sorprendente de restos de porcelana min e incluso piezas enteras encontradas en nombre de Dios, donde también se descubrió la escultura de un mandarín de bronce de 11 pulgadas de alto. Como abundaba la plata que llegaba, pasaba o se quedaba en el Istmo, nuestras ciudades principales representaban un gran atractivo para toda clase de hombres de negocio, así como de la piratería y de potencias enemigas, lo que obligó a establecer un sólido sistema de defensa con sus enormes gastos correspondientes. Y desde que las coronas de España y Portugal se unen en 1580, nombre de Dios y Panamá se pueblan de portugueses, cuyo principal negocio era la importación de clavos del continente africano que se encontraba bajo su órbita de influencia. Y no olvidemos que Portugal tenía en China una importante presencia gracias al puerto de Macao a donde podía llegar y de hecho llegaba mucha de la plata, llevaba mucha de la plata que se exportaba de América precisamente por Panamá. Durante esos años de increíble bonanza se levantó un censo en 1570 para conocer la riqueza de los vecinos de la capital y nombre de Dios, donde se pudo comprobar que abundaban los ricos y que algunos eran inmensamente ricos, como Andrea Corzo, cuya fortuna se estimaba en 600.000 ducados. De los cerca de 100 vecinos encuestados, la fortuna media era calculada en 25.000 ducados. En la ciudad de Panamá de cada cuatro vecinos uno era considerado rico. En otro empadronamiento que se hizo con el mismo propósito 37 años más tarde en 1607 y cuando la población era mucho mayor resultó que uno de cada tres vecinos era rico, es decir, proporcionalmente más que 1.570 aunque las fortunas estaban más repartidas. Nada de esto debe sorprender si se tiene en cuenta que según mis cálculos por lo menos un 10% de las transacciones realizadas en las ferias permanecían en Panamá. En una feria normal las operaciones mercantiles podían alcanzar unos 40 millones de pesos o más, de modo que en Panamá podían quedar unos 4 millones, suma enorme para la época. Si consideramos que en la zona trasísmica que era donde se concentraban estas actividades no había más de 8.000 habitantes muchos de ellos esclavos. De manera que si estos millones se repartieran a partes iguales le tocaría a cada uno hasta 5.000 pesos poco menos que el sueldo anual de un presidente aunque el doble del de un oidor o magistrado y lo suficiente para comprarse un cargo público vitalicio o una buena casa con todos sus aviones. Cada vez que había ferias se multiplicaban las oportunidades para hacer negocios. Algunos vecinos acumularon fortuna con solo el alquiler de casas ya que en una sola feria podían recuperar lo que habían invertido en construirlas. Lo mismo sucedía con los edificios para almacenes. Otro negocio altamente rentable era el transporte de tesoros y mercancías ya sea lomo de mula o en chata y bongos por el río Chagre. Durante las ferias se hacía negocio redondo con el suministro de insumos para el transporte y los embalajes así como los distintos servicios que como la herrería la alimentación o la orfebrería tenían mucha demanda gracias a la concentración de tropas la marinería funcionarios y mercaderes que llegaban por miles a Panamá y Portobelo. Cualquiera podía tomar parte en esos negocios y no solo la élite. Aunque el negocio del transporte por el río Chagres o el alquiler de casa era un oligopolio de la élite también había mulatos y negros libertos que enriquecieron como dueños de recos de mula y como propietarios de los tambos donde se alojaban los pasajeros durante los cuatro días que demoraba cruzar el limbo por tierra. En la década de 1580 se creó una casa de moneda en la ciudad de Panamá y en años recientes se han encontrado aquí y allá algunas de las que allí se acuñaron. Tal vez las más sorprendentes son las que se descubrieron en una nave portuguesa que naufraga en 1585 entre Mozambique y Madagascar y que seguramente iba rumbo al puerto chino de Macao. Para los numismáticos su identificación no ofrece duda. Era de Panamá. Año más tarde a principios del siglo XVII gracias a la riqueza perlífera del Golfo de las Perlas se estableció una compañía veneciana en Panamá solo para exportarlas a China. Todas estas son evidencias rotundas de que ya para entonces se había iniciado una nueva etapa en la historia mundial de los intercambios y que Panamá se situaba en el corazón de este proceso. En el siglo XVII durante una década Panamá se convierte además en el principal centro de distribución de esclavos de América y continúa siendo un centro esclavista importante durante muchos años del siglo XVIII. A lo largo del siglo XVII y principio del XVIII antes de que se suprimieran del todo las ferias los tránsitos y por tanto todos los negocios vinculados sufrieron una progresiva decadencia. Sin embargo esto no impidió que la población y no solo las élites continuaran medrando con las actividades terciarias. El alquiler de casas y almacenes para los comerciantes y funcionarios en tránsito el transporte de mercancías por tierra por el río Chagre y actividades como la minería aurífera la pesquería de perlas o la ganadería permitieron a la élite seguir acumulando riqueza y apuntaban las fortunas de 300.000 y 500.000 pesos de plata y aún más. Eran fortunas que podían compararse con las más opulentas del continente. A medida que avanzaba en mis investigaciones se me hacía cada vez más evidente el creciente intercambio que se producía entre América y el resto del mundo. Tan temprano como en 1585 el empresario de minas Luis Capoche nos entrega una evidencia poderosa cuando describe los finos productos de toda Europa y las exquisitas telas joyas y alfombras orientales que se vendían en grandes cantidades en el Cerro Rico de la Villa Imperial de Potosí en la actual Bolivia. En la década de 1630 a Panamá llegaba como presidente Sebastián Hurtado de Corcuera y según una fuente cargado de cuadros de las escuelas flamenca y neerlandesa de las que era gran aficionado. Luego viajó a Filipina y más tarde regresa nuevamente a Panamá verosiblemente con la misma colección. Excita la imaginación pensar que en las paredes de su casa los vecinos panameños pudieran apreciar pinturas de Franz Hals de Rembrandt Jan van Eyck Jan van den Goyen Tenier el Viejo o Roger van der Weyden. De hecho en numerosos inventarios de vecinos se mencionan pinturas de paisajes donde si bien no se nombran sus autores era una temática usualmente asociada a la pintura holandesa y flamenca de la época. Por cierto cuando Hurtado de Corcuera regresó de Filipinas a Panamá llevaba varios criados chinos serían los primeros chinos que llegan a Panamá según la documentación conocida. Igualmente me llamaba la atención la variedad de objetos de intercambio que se han encontrado en algunos de los más famosos naufragios del periodo colonial como el del Galeón Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción que se hunda en 1641 en Santo Domingo repleto de porcelanas chinas y de productos españoles y americanos o el Galeón San Diego hundido en 1600 frente a la entrada de Cabita en Filipinas que guardaba en sus bodegas tinajas chinas y siamesas tibores jarras y platos de porcelanas chinas azul y blanca de yin de sen martabanes firmarnos así como cerámicas andaluzas de úbeda y triana objetos de plata mexicana y pesos de 8 reales de la seca novohispana tal vez ustedes recuerdan que hace pocos años trajimos algunas de estas piezas para exhibirlas en el Museo del Canal como las de porcelana Min eran pues muchas las evidencias que incitaban mi curiosidad pero no fue hasta la década pasada cuando pude publicar mis primeros trabajos como los metales preciosos de la primera globalización cultura alimentaria y la primera globalización el descubrimiento del pacífico y la vida de la globalización etc en los libros citados que contienen una temática distinta pero persiguen el mismo objetivo he tratado de comprender por una parte cómo se originó el mundo moderno a partir de las dos grandes fuerzas que a mi juicio resultaron decisivas por otra parte de qué manera todo este proceso afectó a Panamá cuya ventajosa posición geográfica se presta idealmente como caso de estudio en el contexto global en los últimos años se han ido despejando dudas y superado muchos de los presupuestos conceptuales referentes a la primera globalización como el relacionado al impacto de los metales preciosos en este proceso ya no se afirma como se sostenía antes que la plata de España que España extraía de América se enviaba casi de inmediato hacia otros países europeos generalmente acreedores de la península y que esta no era más que una estación de paso o que era muy poco lo que permanecía en América cuando se hablaba entonces del enorme impacto que había provocado el aluvión de plata que fluía de América la mirada se centraba exclusivamente en Europa y en ese contexto se acuñó el término economía mundo europea como si la economía que surgía entonces gracias a la plata tuviera su centro en Europa incluso en el famoso debate sobre la crisis del siglo XVII cuando se contrajo el comercio entre América y Europa entre 1620 y 1680 como consecuencia de la creciente autogestión de la colonia americana a la vez que se estancó la producción de la plata en América los argumentos solían confinarse a la economía atlántica dominada por Europa hasta hace relativamente poco la historiografía occidental no se había percatado o al menos no con suficiente claridad de que cuando se produjo esta crisis la economía ya tenía un carácter crecientemente global y que a Europa solo le correspondía una fracción más bien pequeña que dictaba mucho de ser la dominante por otra parte para esos años todavía se sabía muy poco del papel que le correspondió a la plata americana que fluía masivamente hacia Oriente sobre todo a China o de la creciente competencia que le hacían las sedas y telas baratas que se producían en China a los paños que llevaban los galeones españoles a sus colonias y que en valor constituían una parte considerable de la carga tampoco se conocía gran cosa del papel que le correspondía a la plata producida por las minas de Japón en el comercio internacional sobre todo el que trasegaban los mercaderes europeos entre Japón y China durante los primeros años del debate se le concedía poca importancia si alguna al hecho de que era China no Europa la que absorbía la mayor parte de la plata americana y mucho menos que hasta principios del siglo XIX era China no Europa el gran eje de la economía mundial sin embargo los contemporáneos mejor informados eran plenamente conscientes de ello comentaban que China era el cementerio de la plata americana y no pocos autores incluyendo Adam Smith reconocían que China era el principal destino de la plata que se producía en el mundo las más recientes publicaciones que se ocupan del tema suelen estar elaboradas por historiadores económicos y dirigidas más bien a especialistas de esa manera suelen dar por sentados algunos temas centrales y los pasan por alto o no les conceden la relevancia que merecen y dan por sabido los distintos procesos que condujeron a la globalización que por supuesto el público general no conoce por mi parte hay ciertos problemas que no han dejado de intrigarme y creo que merecen estudiarse más a fondo mencionaré solo dos aunque ambos están relacionados perdón el primero se refiere a la insaciable voracidad de plata por parte de China el segundo alude a la famosa crisis de intercambio del siglo XVII un tema cuya discusión reaparece cada vez que un autor importante lo replantea o se descubren nuevos datos hasta ahora como ya mencioné se ha considerado una crisis del mundo atlántico pero resulta que esta crisis está directamente relacionada con lo que ocurría en el lejano oriente y más que nada en China y Japón desde 1531 China había introducido una serie de reformas fiscales que se sistematizan progresivamente y se extienden a todo el imperio entre 1570 y 1580 bajo el nombre de latigazo único llamado así porque unificaba los impuestos en uno solo y este debía pagarse en plata pero China no tenía plata o muy poca ya que sus minas se habían agotado como pretendía el emperador cobrar ese impuesto si no había plata en China la explicación se encuentra en la aparición con pocos años de diferencia de dos grandes proveedores del mágico metal la primera solución llegó de la vecina Japón donde se había iniciado la explotación de grandes yacimientos de plata recién descubiertos entre 1526 y 1540 de esa manera Japón se convierte en el gran abastecedor de plata de China y durante algunos años le llevó hasta 100 toneladas pero la aplicación del latigazo único no se generaliza hasta la década de 1570 y no por casualidad ya que fue a partir de entonces cuando empieza a fluir una gran cantidad de plata americana a través del galeón de Manila o nado de la China que viajaba cada año desde Acapulco a la Filipina y desde allí la llevaban los juncos chinos hasta la costa de Fukien o la bahía de Amoy donde compraban porcelana y seda para venderlas en Manila o la llevaban los portugueses hasta Macao para introducirla por el río Perla a Cantón y el interior de China la relación de causalidad entre el nuevo impuesto y los emergentes grandes proveedores de plata es obvia solo de América le llegaban a China 2 millones de pesos de plata o unas 60 toneladas anuales pero si se suma la plata japonesa y la americana que llegó a China hasta 1644 la media anual alcanzaba unas 100 toneladas de plata era una cantidad considerable pero dictaba mucho de ser suficiente para China de hecho 100 toneladas de plata suponen el equivalente a 0,05 onzas por habitante apenas una mínima fracción de un peso de plata americana con razón era insaciable el hambre de plata en China China en cambio si tenía oro pero no lo usaba como moneda y tampoco le daba el valor que los japoneses o los occidentales de manera que el oro era muy barato en comparación a la plata en una transacción de plata por oro la ganancia podía ser del 250% esto agregaba un enorme atractivo a los que disponían de plata para llevarla a China y cambiarla por su oro además de porcelana sedas laca y otros productos con los que también obtenían ganancias era un negocio redondo y explica la gran atracción que ejercía China sobre la plata que rodaba por el mundo esta situación se mantuvo hasta cerca de 1630 lo que contribuyó a que el comercio internacional despegara de manera extraordinaria pero sucede que casi al mismo tiempo se estanca la producción de plata de las minas americanas y de Japón esto ocurre a la vez que se agotan las reservas de oro de China lo que disminuye el atractivo que había tenido el llevar plata allá para cambiarla por oro y también esto sucede cuando se ha producido una saturación de la plata en los mercados mundiales lo que contribuye a que se deprecie el metal como ya no compensaba tanto llevar plata a China donde esta se había depreciado y ya no se cambiaba más por oro y la producción de plata en América se había encarecido por la escasez de mercurio y en Japón debían hacerse las excavaciones más profundas también por agotamiento de los minerales lo que les hacía más costosas resultó lo inevitable y la crisis estalló la producción de la plata se paraliza y el comercio mundial sufre un violento frenazo la crisis se hizo evidente hasta 1640 y sus consecuencias tuvieron alcances globales que afectaron todos los ámbitos en muchas partes se produjeron rebeliones populares incontables crisis política España vivió sus horas más negras perdió Portugal que se independiente ese año Cataluña amenaza con separarse y en 1648 tiene que aceptar en el tratado de Münster la independencia de Holanda luego de 80 años de guerra España deja de ser una potencia temible y su imperio es amenazado por todas partes las compañías ingleses y holandesas de las indias orientales entran en crisis cae en 1640 el imperio min debilitado por la falta de plata para pagar a su ejército e invadido por tropas manchúes que establece una nueva dinastía la chinga Japón por su parte cierra sus fronteras y prohíbe el comercio exterior para evitar la fuga de plata de sus menguantes yacimientos mineros y reduce la presencia extranjera a la diminuta isla artificial de Techima en Nagasaki donde se apretujan menos de 15 holandeses con sus mercancías y sirvientes como era inevitable el impacto golpeó fuertemente en América y fue particularmente grave en Panamá siéndose economía tan dependiente del comercio externo y de la plata que enviaba a Perú era inevitable que el impacto fuera devastador entre 1630 y 1640 se inició una irreversible decadencia económica y social que se reflejó en el interior urbano de la capital la ciudad dejó de crecer disminuyó sensiblemente la construcción de edificios de mampostería el número de familias blancas de la élite se redujo a la mitad se detuvo el comercio con China y el que se hacía con España periclitó al ir decayendo las ferias de Portugal como consecuencia dejaron de importarse porcelanas chinas y mayólica española de calidad y a partir de entonces fue necesario construir los primeros hornos para producir cerámica local clara señal de que su comercio exterior se había contraído durante estos años Panamá estuvo sometida a un encadenamiento de adversidades la mayoría de ellas relacionadas de una u otra manera con la crisis internacional de intercambio y con la disminución del flujo de la plata alto peruana las ferias de Portobelo entran en crisis y aunque continúan dejan de celebrarse con regularidad y son cada vez más espaciadas en 1635 quiebra el banco de Lima provocando la ruina de los vecinos panameños que tienen allí sus depósitos de dinero en 1640 se suspende la trata esclavista al separarse Portugal de España y dado que Portugal era entonces el único abastecedor de esclavos de las colonias hispanoamericanas durante varios años dejan estos de introducirse lo que paraliza las actividades productivas que dependían de la mano de obra esclava es decir virtualmente todas las actividades productivas del país al suspenderse la introducción de esclavos a los valles peruanos dejan de enviarse con regularidad alimentos a Panamá donde a consecuencia de ello se padecen repetidas y graves carestías que coinciden con devastadoras pandemias como la de 1645 del 51 y el 52 que acaban con gran parte de la población se trata de fenómenos concomitantes que reflejan la crisis global y que evidencian lo interconectado que estaba Panamá con el resto del mundo la recuperación de la economía global no llega hasta 1680 cuando simultáneamente se descubren nuevos yacimientos de oro en la cuenca aurífera de Panamá y la nueva Granada e irrumpe la explotación del oro brasileño a la vez que vuelven a repuntar con brío las minas de plata de México y el Alto Perú este refrescante giro de la economía de los metales preciosos respondía a las nuevas fuerzas del mercado que vuelve a tener hambre de plata y oro ahora que su escasez los ha revaluado son fenómenos interrelacionados que evidencian un mundo crecientemente globalizado China inicia una nueva etapa de esplendor y vuelve a tener avidez de plata América se convierte entonces en su único proveedor y China inunda Occidente con sus productos gracias al empuje de la nueva dinastía se inicia la edad dorada del té y es tal la demanda que grandes volúmenes de piezas de porcelana viajan como lastre acompañando los cajones donde se transporta la hoja que ocupa el 80% del comercio inglés con Oriente en Europa se pone de moda el arte y la cultura china y se admira su sistema burocrático basado en la meritocracia la nobleza y las emergentes clases acomodadas coleccionan vajillas de porcelana china para colocarlas adornos en sus chineros los palacios se adornan con elegantes tibores chinos y las paredes de los salones se decoran con porcelanas o empapelan con temas chinescos para entonces los intercambios globales habían dejado de ser una novedad ya en 1575 los japoneses habían adaptado e incluso mejorado los mosquetes de mecha que introdujeron los portugueses en Nagasaki y el daimyo Oda Nobunaga utilizó 3000 de ellos en la decisiva batalla de Nagashibo desde el principio del siglo XVII en China ya el pueblo consumía el camote la papa el maíz el maní el tomate la papaya y el chile y en 1644 en plena guerra contra la invasión Manchú los soldados eran penalizados con la muerte por vender sus armas para comprar tabaco una pintura anónima hecha en Yakarta a mediados del siglo muestra un ventorrillo donde se vendían junto a los frutos orientales productos americanos como el marañón el tabaco la piña el chile para esa misma época artistas cristianos japoneses que habían sido expulsados de Nagasaki a raíz de la rebelión Chimabara emigraron a México donde introducen el arte nambán de maderas lacadas y doradas con incrustaciones de nácar y que adoptan adaptan a la iconografía virreinal para darle un sello típicamente mexicano y que decir de la enorme influencia de la cerámica china en Puebla el principal centro ceramista de México Puebla se encontraba a medio camino de la ruta entre Acapulco y Veracruz por donde pasaba el comercio del Galeón de Manila tenía una rica tradición ceramista desde el tiempo de los aztecas y durante la colonia adoptó la mayólica europea pero en los siglos 16-17 la talavera poblana reflejó la fuerte influencia de la cerámica china en su forma composición y motivo y un dato adicional pero asá significativo en 1692 el emperador Kanchi era curado de malaria por los padres jesuitas conquininas que habían llevado del reino de Quito hacen falta más pruebas de que ya el mundo era uno o que se acercaba a hacerlo contamos pues con ciertas conclusiones que parecen claras pero hay otras que no lo son tanto y que invitan a los historiadores a continuar estudiando y es que aún queda mucho por hacer porque la historia global apenas empieza a escribirse al comienzo de esta charla mencioné que las nuevas opciones alimenticias de la revolución ecológica que se inicia en la era de los descubrimientos contribuyó a que se produjera en el mundo una explosiva multiplicación demográfica donde mayormente se inició se sintió este crecimiento fue en China que desde el fin del siglo XVI incorpora a su dieta varios productos americanos como la papa el camote el maíz y el cacahuate provocando una auténtica revolución agrícola a mediados del siglo XVII su población se había triplicado creciendo de 50 millones a entre 150 y 160 millones hace 1762 la población de China había aumentado a 200 millones y al finalizar el siglo llegaba 300 millones gracias a esta explosión demográfica China multiplicó su capacidad productiva y pudo satisfacer el creciente apetito por sus productos en el mercado mundial pero cuál fue el impacto de esta revolución ecológica en lugares como Panamá después de que se incorporara la economía globalizadora y desempeñara un papel central en la distribución de los metales preciosos es inevitable que empecemos por evocar el devastador impacto de la conquista en la población indígena que virtualmente desaparece no sólo por la guerra y los violentos desplazamientos sino y tal vez sobre todo por el inmenso daño causado por los agentes patógenos para mediados del siglo XVI del total de la población originaria sólo había sobrevivido el 25% tal es en efecto el desconcertante resultado que arroja el censo levantado en la zona bajo ocupación española debido a la desaparición de tanta mano de obra nativa el resto había tenido que llevarse de Perú México Centroamérica y Venezuela el tema tiene que ver obviamente con los efectos del naciente proceso globalizador y evidencia lo temprano que ésta afectó directamente a Panamá para medir su impacto hace falta empezar por señalar cuál es el legado heredado de los pueblos precolombinos de acuerdo a lo que se ha estudiado los principales soportos alimenticios del indio panameño eran el maíz la yuca el camote el zapallo el otoe el ñame además de una gran variedad de árboles frutales comestibles su casa era abundante sobre todo volatería y venados además consumían muchos peces iguanas ardillas monos ñeques armadillos conejos pintados tapires zainos maratíes y de acuerdo con Richard Cook hasta zapos la lista de recursos era extensa y representaba un considerable capital genético todo esto cambia rápida y profundamente cuando se inicia la colonización europea al menos en las zonas bajo control hispánico los viejos hábitos alimenticios fueron radicalmente modificados se introdujeron otros métodos de cultivo y crianza y se inició una nueva interacción con el medio ambiente estos cambios barrieron de arriba abajo lo es preexistente se transformó el paisaje y se creó una cultura alimentaria totalmente distinta desde esta perspectiva tal vez el hecho fundamental fue que la colonización europea se inclinó por ignorar la biodiversidad de los distintos territorios americanos y la variedad alimentaria de los pueblos indígenas para privilegiar la homogenización de los cultivos aunque adoptó algunos productos básicos de subsistencia nativos sobre todo el maíz y solo mucho más tarde los tubérculos el plátano o los frijoles como sucedió en Panamá la tendencia dominante fue eliminar la diversidad a cambio de la especialización concentrando su interés sobre todo en la explotación comercial de aquellos productos que pudieran colocarse en el mercado cercano o distante en América el primer ejemplo apareció desde temprano la concentración de indígenas en la española para trabajar en los conucos con objeto de producir un único producto la yuca amarga de la que se obtenía la harina para hacer cazabe que se convierte en el verdadero pan de la conquista más tarde el gran ejemplo es la caña de azúcar que ocuparía amplias extensiones de tierra para la producción de mieles panela y azúcar todo dependía de la zona en Centroamérica a los indios se les apartaba de los cultivos para que trabajaran en la cosecha y beneficio del índigo un colorante azul en Oaxaca y la Mixteca se les concentraba en la recolección de la grana cochinilla que producía un rojo perfecto ideal para teñir la ropa de los cardenales o los uniformes de los red coats ingleses el índigo y la grana tenían gran demanda en Europa y por peso valían más que el oro vemos territorios baldíos utilizados bastos territorios baldíos utilizados antes para la agricultura fueron ocupados por inmensas manadas de ganado vacuo más tarde se repetiría la escena con el tabaco y así sucesivamente con otras plantaciones dependiendo de lo que producía cada región y de las expectativas creadas para el mercado y no olvidemos la mitad ese terrible e inhumano sistema mediante el cual grandes masas indígenas eran forzadas a abandonar su cultivo y lugares de origen para trabajar en los centros mineros de donde raras veces se volvían el sistema de rosa y quema ampliamente extendido entre los indígenas se practicaba de manera itinerante para explotar pequeñas parcelas donde se cultivaba gran variedad de productos zapallos frijoles maíz tubérculos etc que sustentaban pequeños grupos humanos de unas 100 o 200 personas pero los colonizadores europeos prefirieron eliminar la variedad en favor de la productividad sedentarizaron un cultivo inicialmente itinerante y sentaron las bases de la dependencia de los principales poblados a un conjunto limitado de productos alimenticios le resultaba económicamente más provechoso dedicar los mejores terrenos para producir solo maíz ya que se necesitaba para alimentar no solo concentraciones humanas como Portobelio y Panamá con sus tropas regulares marinería y gran número de comerciantes y funcionarios públicos durante la feria sino también las miles de mulas empleadas en el transporte transsícnico hasta 8000 en una feria opulenta en un segundo plano pero igualmente muy importante se encontraba el cultivo del arroz cuya primera cosecha se obtiene hacia 1520 el hecho es que el arroz ocupó tierras que antes usaban para cultivos nativos y aunque el arroz rinde por cultivo mucho más kilocalorías que el maíz fue preciso esperar a que el paisaje demográfico quedara totalmente dominado por el mestizaje biológico y cultural entre indios blancos y negros para que se popularizara su consumo también se aclimataron la caña de azúcar los cítricos y otros productos que podían prosperar en el trópico húmedo panameño sin embargo el producto alimenticio que más impacto causó tanto en la dieta como en el ecosistema fue el ganado vacuna que desde temprano invadió vastos espacios en el nuevo mundo y la carne de red se convierte en el plato básico de la dieta de ricos y pobres el caso de Panamá fue típico tan temprano como en 1590 ya había más de 150.000 reses y la carne era tan barata que para mejorar los precios los ganaderos tuvieron que sacrificar las bestias por millares hasta reducir el ato a menos de 20.000 cabezas el ganado además de ocupar extensos territorios expulsó a las comunidades indígenas de su hábitat ancestral e invadió el espacio donde antes prosperaban los cultivos indígenas tradicionales todos estos cambios se hicieron sentir desde temprano en la población indígena los poblados de indios fundados por los españoles como Taboga Cerro de Cabra y Otoque más tarde Cubita no tardaron en desaparecer al no poder adaptarse al cambio más tarde cuando se perfecciona el sistema de reducciones indígenas a los poblados de indios cristianizados se les entregaban cabezas de ganado para la crianza cosa que para ellos era una total novedad así como semillas para el cultivo sobre todo maíz en cada caso para que produjeran para su propia subsistencia para alimentar al cura doctrinero y más que nada para el mercado regional imponiéndoseles cuotas fijas que dejaban pocas oportunidades para otros cultivos todo esto suponía una seria distorsión de sus antiguos modos de vida y una manera segura de disminuir sus opciones alimenticias y de empobrecer su dieta pero los indios no fueron los únicos afectados esta política agraria produjo también efectos devastadores para toda la colonia cada vez que se producían coyunturas de escasez la especialización agrícola y la consecuente eliminación de la variedad genética facilitó la aparición de plagas en zonas de cultivo homogénea un riesgo que los indígenas habrían sabido evitar mediante el tradicional agrosistema de la milpa basado en el cultivo del maíz el frijol y el zapallo donde una episodia podía afectar una especie de maíz pero no otra ni al frijol o al zapallo que crecían juntos en el mismo sitio y cultivo homogenización y especialización contribuyeron además a que Panamá fuera extremadamente dependiente del abastecimiento externo de esa manera cuando el flujo de alimentos de afuera fallaba o se interrumpía lo que ocurrió bastante a menudo se disparaban los precios estallaba el malestar social y quedaba la población expuesta a terribles hambrunas que a veces llegaban acompañadas de plaga y muerte esto empezó a ocurrir cada vez más desde mediados del siglo XVII después de la crisis de mercado internacional que afectó tan negativamente las ferias de Puerto Velo a partir de 1654 en lugar de las ferias anuales como antes estas empiezan a espaciarse cada vez más a veces durante dos, tres y aún más años de manera que los barcos con carga de alimentos de Perú, Ecuador Cartagena o Nicaragua llegaban de manera cada vez más errática y su ausencia creaba situaciones de verdadera desesperación entre los pobladores especialmente en la capital que era totalmente dependiente del abastecimiento externo pero antes de que estas crisis se hicieran endémicas es decir durante el siglo y medio anterior cuál era la dieta típica del vecino de Panamá o Portobelo las únicas dos concentraciones humanas que realmente podrían considerarse ciudades como todo pueblo conquistador cuando el español llegó a América lo primero que trató de hacer fue transformar el paisaje para recrearlo a imagen y semejanza de su tierra de origen a la vez que cultivar aquellos productos que le dan familiares implantó e impuso lo que pudo de su vasta cultura y trató de transformarlo todo para recrear el modo de vida que le era conocido es lo que hacen los pueblos conquistadores la dieta que impuso al menos entre la élite de los dos principales centros urbanos de Panamá pueden colegirse de las largas listas de productos alimenticios que llegaban en los galeones para consumo local típicamente la carga era de vino aceitunas harina de trigo vinagre aceite de oliva queso garbanzo jabón tocino naranja gallinas ajo berenjena y un largo etcétera lo que evidencia una dieta netamente hispánica por supuesto cuando el cargamento venía de Perú Ecuador o Nicaragua llegaban productos americanos sobre todo maíz aunque este era más bien para consumo del parque emular pero ya desde temprano en el siglo XVII la carga era más bien de arroz harina de trigo y vino que ya se habían aclimatado no es hasta después de que las flotas empiezan a decaer y en consecuencia a llegar con menos frecuencia a los alimentos peninsulares que la élite se ve obligada a recurrir a los productos locales como el plátano o el maíz que antes había despreciado por considerarlos propios para pobres esclavos y animales pero el pan de harina de trigo y el arroz y sobre todo la carne de res o de cerdo son los platos que nunca faltan el hecho es que lentamente se va amestizando la dieta aunque la gastronomía de origen español es la que sigue dominando el repertorio de productos de origen hispano era por supuesto lo que ponía en su mesa la élite de los centros urbanos el pobre por su parte tenía que conformarse con carne plátano frijol arroz o bien maíz en bollo y tortillas en el siglo XVII a los viajeros que cruzaban el hismo se les ofrecía en los tambos miel vino gallina o pollo asado pan de harina de trigo bollo de maíz boiscocho aceituna queso plátano y a veces pescado era como se ve una oferta gastronómica ya amestizada pero con predominio de la hispánica la situación del pobre no era desde luego igual ni tampoco la de los soldados en campaña que a veces solo llevaban arroz y maíz en grano o de los enfermos en los hospitales de San Juan de Dios donde el plato habitual era mazamorra de maíz nuevo de lo que a menudo se quejaban porque le producía pelagra en los guardacostas de Portobelo de mediados del siglo XVII la ración diaria del soldado era de libra y media de carne salada media libra de bizcocho una libra de carne fresca unos sorbos de vino pescado salado pescado fresco y dos bolsas de aceite y vinagre en el castillo de Chagre las raciones eran a base de maíz carne de cecina atasado arroz manteca pescado salado queso frijoles aceite de castilla y tabaco en cada caso pese a la escasez es evidente el predominio de la dieta de reigambre peninsular pero estos datos no pueden ocultar la realidad cotidiana tanto de ricos como de pobres hubo mucha miseria y privaciones durante la colonia después del ataque de Henry Morgan a Panamá en 1671 murió casi la mitad de la población por enfermedad y hambre y a lo largo del siglo XVIII como España y Gran Bretaña estuvieron envueltas en guerras constantes cada vez que estallaba un conflicto se suspendían los tránsitos a Panamá de modo que la población se quedaba semanas y meses esperando a que llegara algo para comer dejemos a la imaginación como se sobrevivía en aquellas circunstancias durante los largos años de la guerra de independencia de España y a consecuencia de los estallidos insurgentes en Argentina y México Panamá gozó de una prolongada bonanza económica esto se debió a que la guerra imposibilitó la salida de la plata de las minas de Bolivia y México por las rutas tradicionales Veracruz y Buenos Aires y la plata tuvo que desviarse por el Pacífico hacia la ruta Panameca de Panamá la plata viajaba a Jamaica en polio británico con lo que se pagaba por productos británicos para traerlos de vuelta y distribuirlos por los mercados sudamericanos de esa manera entre 1808 y principios de 1819 fluyó mucho dinero a Panamá y como nuestro país se mantenía leal a España quedó invadido de funcionarios inmigrantes mayormente de la Nueva Granada que le huían a la guerra y encontraban cómodos refugios en nuestro país donde los que eran funcionarios podían seguir cobrando su sueldo incluyendo hasta dos virreyes y un capitán general luego de la independencia volvió a caer el país volvió a caer en el estancamiento y así continuó hasta la década de 1840 pero en 1849 nuevamente todo cambió de golpe y Panamá empezó a sentir el poderoso impacto de una nueva avalancha globalizadora adelantándose de esa manera a la mayoría sino a todos los países del sur al sur del río grande el primer impacto lo produjeron los años trepidantes del Gold Rush cuando la zona de tránsito queda literalmente inundada por miríades de inmigrantes y foreign owners en ruta a California fueron 8 años verdaderamente alucinantes ya el primer año solo en la capital que no tenía más de 5000 habitantes se habían abierto 7 hoteles 11 restaurantes 151 tiendas 5 boticas 3 billares 11 panaderías 17 almacenes y 7 casas de cambio pero a la postre más importante que eso fue el lanzamiento irruptivo de Panamá a la revolución de los transportes gracias a la conclusión en 1855 del ferrocarril transítico que fue el primero al sur del río grande y a la aparición de las primeras líneas de vapor internacionales que la pusieron en contacto y casi de golpe en cuestión de semana con Australia Nueva Zelanda China Europa y la conectaron con el este y el oeste de los Estados Unidos convirtiéndose así en uno de los primeros países del sur subcontinente que quedó inmerso en la revolución de los transportes y de esa manera lanzado a una nueva modernidad a partir de 1849 durante la fiebre del oro en California Panamá quedó invadida por millares de inmigrantes europeos y americanos y el café gracias a las exigencias de los 49ers desplazó al chocolate que había sido la gran bebida de mesa durante la colonia y que se preparaba con cacao de gran calidad tanto local como de Guayaquil la capital quedó repleta de restaurantes y hoteles de propietarios estadounidenses y europeos donde se ofrecían platos italianos y franceses por primera vez pudo beberse cerveza británica whisky escocés o el exquisito vino Tokay de la distante Hungría incluso en bodas del interior en los matrimonios interétnicos empezaron a popularizarse platos y recetas que antes eran desconocidos en Panamá la pequeña pero influyente colonia de inmigrantes judíos sefarditas procedente de las antillas menores introdujo el gusto por la comida kosher y los inmigrantes chinos que llegaron para la construcción del ferrocarril popularizaron en sus fondas el guantón el chaumí y el chapsui durante esa nueva gran oleada globalizadora cambiaron muchos hábitos gastronómicos incluso los horarios de comida el panameño el panameño ya se había acostumbrado a escuchar distintos idiomas y a los que nos visitaban les sorprendía que tanto dominaran el inglés era ya una sociedad crecientemente cosmopolita y con muchos forasteros según el censo de 1870 en la capital el 20% eran extranjeros sobre todo norteamericanos franceses ingleses alemanes italianos y en Colón los extranjeros eran más de la mitad desde mediados del siglo abundaban los comercios cuyos rótulos se anunciaban en inglés francés o chino y la prensa extranjera doblaba a los periódicos locales y no era raro que en los tratos de los teatros de la capital se representaran obras con actrices renombradas como la célebre Sarah Berhard pocas ciudades del mundo vivían experiencias cotidianas como estas cuando se revisa el nivel de desarrollo tanto tecnológico como social y cultural de buen número de países orientales y europeos del siglo XIX aún muy avanzado este y se comparan con el Panamá de entonces no deja de sorprender lo adelantado que estábamos en ese sentido desde mediados del siglo XIX el panameño se había familiarizado con el transporte ferroviario el telégrafo y las comunicaciones internacionales gracias al empleo de Lisbo para la intercoración por cable y desde nuestros puertos podía viajar a casi cualquier parte del mundo avances como estos no llegarían a muchos países hasta medio siglo después nuestros hombres de negocios tenían vínculos comerciales con Londres París y Nueva York y la élite enviaba a sus hijos a realizar estudios en las principales universidades de Estados Unidos y en la terra de Francia a fines del siglo XIX ya el panameño conocía la electricidad el teléfono y los tranvía desde 1905 Panamá y Colón disponían de acueductos y alcantarillados se habían eliminado los retretes pozos y aljibe y en las casas eran comunes los unidores o inodoros con agua corriente estos avances eran todavía raros en la gran mayoría de los países del mundo tuvimos intelectuales como el gran Justa Rosemena que se permitía publicar estudios comparativos a las distintas constituciones políticas del continente y publicó un obúsculo donde realizaba un agudo análisis jurídico del matrimonio civil en Gran Bretaña mientras muchos países seguían arropados con el manto de un profundo tradicionalismo Panamá ya se había despojado de las viejas ataduras mentales heredadas de la colonia y era un país con profunda vocación liberal tan acostumbrado a incesantes novedades que casi nada le causaba asombro en esta segunda oleada de globalización ya nos habíamos adelantado en muchos aspectos a gran número de países cercanos y distantes pocos países se encontraban tan profundamente inmersos en la nueva globalización muchísimas gracias ¡Gracias!